Si borraste una conversación de Whatsapp y ahora quieres recuperarla, has llegado al lugar correcto. A continuación te voy a explicar la manera más sencilla de hacerlo, sin necesidad de que instales ninguna aplicación ni accedas a algún servicio extraño. Lo haremos directamente desde la aplicación. Advierto esto, pues existen muchos sitios web que son peligrosas estafas, los que se supone que ayudan a la gente con esto, pero al final no sirven para nada más que quedarse con tu dinero. Próximamente vamos a dedicarles algunos videos a esos. Empecemos de una vez abriendo la aplicación de Whatsapp y aquí debo decirte que no importa el modelo de teléfono que tengas ni tampoco su marca. Esto funciona exactamente igual para todos. Aquí como pueden ver tengo una conversación y lo que voy a hacer ahora mismo es que la voy a eliminar e inmediatamente la recuperaré y les voy a mostrar cómo. Así que eliminamos la conversación. Pero antes de eso y para que funcione todo el proceso, es importante que tengan activada la copia de seguridad de Google Drive. La mayoría la tiene activada sin siquiera saberlo. Sin embargo, para asegurarnos, basta con tocar los tres puntos de arriba a la derecha para acceder al menú, luego tocar donde dice ajustes, después en chats y allí en la opción que dice copia de seguridad. Aquí dice cuándo fue la última vez que se hizo la copia de seguridad. Y esto es sumamente importante, ya que lo que vamos a hacer es básicamente restaurar nuestro Whatsapp a esa fecha, con lo que volverán a estar disponibles todas las conversaciones que hayamos eliminado desde aquel momento. Así que verifica muy bien si en esa fecha tenías la conversación que quieres recuperar. De lo contrario, existen otros métodos que he explicado en otros videos, te los dejo arriba a la derecha en una tarjeta y abajo en la descripción, que funcionan en casos donde aquí ya es demasiado tarde. Una vez nos hayamos asegurado de que tenemos esto activado, vamos ahora sí a borrar el chat. En esencia, esto es una especie de máquina del tiempo. Pues tal cual como ocurre, por ejemplo, con una copia de seguridad en nuestra PC, la aplicación y los chats que tenemos activos en esta se recuperarán exactamente igual como estaban en el momento que se sacó la copia de seguridad. Como ya mencioné, no importa de qué marca o qué modelo sea tu teléfono, igual funciona. Así que borramos el chat y ahora para recuperarlo vamos a cerrar la aplicación de Whatsapp y abrir los ajustes o configuraciones de nuestro teléfono. Una vez allí, vamos a tocar en el apartado de aplicaciones y luego en la opción de administrar aplicaciones. Puede ser un poco distinto dependiendo de la marca de nuestro equipo. Sin embargo, absolutamente todos los celulares Android tienen este menú. Aquí vamos a borrar los datos y también el caché de la aplicación y luego de esto activaremos los permisos para que la app no nos solicite cuando inicie de nuevo. Luego de esto, simplemente volvemos a abrir la aplicación y nos registramos y una vez completada la verificación se nos pedirá restaurar los chats y listo, aquí está de nuevo la conversación, como por arte de magia. Este es solamente uno de los muchos métodos que existen. Arriba a la derecha en una tarjeta y abajo en la descripción encontrarás varios más. Si te funcionó el video, agradecería que dejaras tu me gusta, lo compartieras y te unieras a este canal si es primera vez que vienes por aquí. Eso es todo por ahora, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. Chao. 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 Gracias por ver el video.